del fútbol argentino. Señor Pablo Pérez, buenas tardes. ¿Cómo va, Quique? ¿Qué introducción, eh? ¿Qué introducción? ¿Qué prólogo metí, eh? Hola, chicos, ¿cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Ustedes son conscientes de que Quique me manda dos mil mensajes? Amigo, amiguito. Yo no puedo leer los dos mil mensajes. Claro, claro, claro. Ay, Dios. La Biblia, es la Biblia. Entonces hay veces que no le conté esto. No me conté. Nos meto en el freezer. Yo no me hago cargo. Me meten en el freezer. Me meten en el freezer. No me hago cargo. Pero bueno, aquí estamos. Quique, Quique. No, no, no. Usted no se haga cargo. Yo me hago cargo. Quique es un... A ver, existen tres canales de deporte muy importantes. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y Quique Feldman. Él es un canal aparte. Es otra cosa. Él es un canal aparte. Olvídate. Es el uno. Yo soy un canal aparte. Es el uno. Es distinto a todo. Tengo mis códigos, mis maneras, mis modos, mis estrategias. Esto es la realidad. Pero bueno, el hombre está aquí sentado, promete y cumple. Y eso es lo más importante y se lo agradecemos indudablemente. Bueno, amigo, ¿cómo estamos? Bien. Bien, de 10. ¿De 10? ¿Todo tranquilo? Más que tranquilo. Bueno. A ver, preguntarte después de lo que te tocó vivir. Tuviste dos partidos afuera por decisión del entrenador. Volviste, fuiste titular. Tuviste un gran partido frente a talleres. La gente lo reconchó con una ovación cuando saliste reemplazado. A ver, ¿cómo te tomó esa decisión en aquel momento? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te pareció justa, injusta? Digo, ¿cuáles fueron las sensaciones? Porque es la primera vez que hablás, ¿no? Después de lo que pasó. Sí, después de lo que pasa es la primera vez que hablo y nada. La verdad que me lo tomé con tranquilidad. Hubo un episodio en el entretiempo. Pasó lo que pasó. Creo que no había que pasarlo a mayores. Pero bueno, el entrenador tomó decisiones y yo las respeté. Obviamente charlamos con él de varios temas y bueno, nos pusimos de acuerdo. Yo no tuve ningún problema en aceptar la decisión que él tomó. Lo único que me molestó fue que esto salió a la luz. No sé quién lo sacó, pero bueno, el que lo sacó a la luz es un cobarde. La verdad que las cosas que pasan en el vestuario quedan ahí. Estoy acostumbrado a estas cosas, a estos códigos del fútbol, que lo que pasa en el vestuario quedan en el vestuario. Obviamente vi situaciones mucho más desagradables, más complicadas. El problema de todo esto fue que se filtró y obviamente nunca hubo una falta de respeto ni nada. Pero sí dije cosas que le molestó al entrenador y yo lo respeto y lo banco. La verdad que nos pusimos de acuerdo. Y bueno, como dos caballeros hicimos lo que teníamos que hacer. Él tomó una decisión y yo la respeté. ¿La decisión que tomó Beca César la tomó una vez que se filtró la información a la prensa? ¿O crees que si no se hubiera filtrado la información a la prensa, la decisión no se hubiera tomado? No, ya estaba tomada. Sí, después se filtró. Que a mí lo que me molesta mucho es que se filtren las cosas. Lo que pasa acá adentro queda acá adentro. Bueno, pasan un montón de cosas y con cualquier tema, no solamente con el mío. Pero bueno, hay gente que se dedica a eso y la verdad que me da mucha pena. Por ellos. ¿Sabés por dónde viene la mano? ¿Directivos? ¿Algún compañero tal vez? No, no lo sé. No lo sabés y no lo vas a ver nunca. Así que, nada, quedó ahí. La verdad que estamos conviviendo muy bien en conjunto, en grupo. La verdad que estamos súper tranquilos. La pasamos bárbaro. Y bueno, después el trabajo. Independiente está por arriba de todo. Del técnico, de los jugadores. Y bueno, nosotros en la convivencia estamos muy bien. La verdad que hay un grupo de chicos que a mí me hace divertir mucho. Y eso es lo importante. Obviamente, sabemos que esto es un trabajo y que Independiente tienen que ganar todos los fines de semana. Yo te hago la última y ya Martín Ariel te pregunta en el piso. ¿Por qué tanta impaciencia con el equipo? Digo, contra Talleres de Córdoba el equipo hizo un partido casi perfecto. Talleres llegó dos veces, le hicieron dos goles. El equipo realmente dio la sensación de que ya iba encontrando la manera, el estilo, los modos que quiere el entrenador. Y sin embargo, la gente se trepaba para insultar, para putear. ¿Por qué? No lo sé. Si no le gusta, no le gusta a la gente. No le podemos decir que... Imponerle que le guste algo. Si no le gusta, lamentablemente, no le gusta. Pero ellos tienen que saber que nosotros no queremos que pase esto, queremos jugar bien y ganar. Las dos cosas. Y van de la mano. Así que solamente pedirle que tengan un poco de paciencia y que ojalá podamos jugar de la manera que a ellos les guste. Y ganar, que obviamente nos gusta a todos. Martín Ariel, ya pueden saludar a Pablo. Pablo, ¿cómo te va tanto tiempo? Soy Martín, gracias por charlar con nosotros. Gracias Martín. ¿Cómo andás? A mí verdaderamente no me gustaría exagerar la nota con el tema de lo que pasó aquel día y demás. Porque entiendo que tiene que ver con cosas que pasan en el fútbol. O sea, mi pregunta por empezar te corre a vos de eje. Y va hacia algo más conceptual. Digo, ¿a vos te pasó en tus tantos años de fútbol que viste situaciones más heavy, digamos, que la que protagonizaste? En situaciones donde un futbolista, inclusive, no sé, por ahí se puteó con un entrenador y no pasó nada. O entre dos compañeros se quisieron agarrar a piña y no pasó nada. Hasta con el entrenador, cagarse a piña, llegar a punto de agarrarse a piña. Claro, ¿te pasó de verlas? Sí, sí, viví un montón de cosas. Pero todos los técnicos son diferentes. No quiere decir que uno esté bien, que las decisiones que tomen, que una esté bien y que la otra esté mal. Claro. El episodio, obviamente, no le gustó ni al entrenador ni a ninguno de los chicos. La verdad que fue una situación complicada y, bueno, él tomó una decisión. Es el líder del grupo y hay que respetarlo. No, nada más. La verdad que el episodio no fue bueno. Eso estaba más que claro y yo me banqué lo que pasó después de que tomó la decisión. ¿Y será que tus códigos, digamos, podríamos llamarle, son más de antes? Como que por ahí no respondiste, si se quiere, a los códigos actuales. ¿Entendés lo que planteo? No, no. A ver, explícalo bien, Martinsito. No, no, digo, porque vos decís como que en otro momento vos viste cosas más heavy que la que pasó con vos y no hubo, no repercutieron del mismo modo. ¿Será que por ahí eso tiene que ver con códigos que vos mamaste, que tienen que ver con algo que por ahí no es tan actual? ¿Entendés? Y seguramente sí. Y por eso cometí ese error de entrar al vestuario medio caliente, de responder cuando me criticaron algunas cosas. Entonces, nada, he visto muchas de esas cosas, he mamado de las inferiores hasta el día de hoy y tal vez me dejé llevar por la situación. Pero nada, quedó ahí. Le digo, la verdad, fue un tema que pasó en el vestuario. La decisión que tomó el técnico para mí estuvo bien. Y después lo que no me gustó es la exposición. Ya le digo, el que fue, el que sacó toda la luz o el que lo buchoneó en el vestuario es un cobarde, la verdad, que el día que me entere no me va a caer muy bien esa persona. Pero la verdad que esa fue la única situación que fue desagradable. Pablo, ¿qué haces? Ariel, ¿cómo andás todo el tiempo? ¿Todo bien? Ariel, querido, ¿cómo estás? Bien. Sentiste que no debe haber nada más lindo que para un jugador de fútbol entrar a un nuevo equipo y sentir una especie de respeto del público, pero nada más. Ni reconocimiento ni el insulto. En el medio, al principio, cuando llegás, y más viniendo de boca, era entendible. ¿Sentís el reconocimiento de la gente? ¿Sentís que la gente te reconoce? No debe haber nada más lindo para un futbolista que esto, ¿no? Sí, la verdad que es lindo. Es lindo. Yo siempre lo dije que el aplauso también se puede convertir en silbido. En otros clubes me han silbado, me han criticado y no es lindo. Sí que te aplaudan y que te reconozcan tu trabajo es lindo, no lo voy a negar. Pero en todos los clubes nunca me dejo llevar por eso. La verdad que siempre trato de trabajar, de mejorar, de hacer lo que sea mejor para el equipo, no para la gente. Ojalá que la gente esté contenta con mi trabajo y me lo reconozca, porque es inevitable, es una sensación muy linda, muy agradable, pero sé que también esos aplausos se pueden convertir en silbido, como obviamente pasan en otros clubes y en este, que algunos aplauden y a otros los silban. Así que yo siempre me trato de mantener lo más tranquilo posible ante estas situaciones, porque sé cómo son las cosas. Pablo, da bronca, pasó el tiempo, la eliminación de la sudamericana, viendo cómo se desarrolló después. ¿Da bronca o no pasó y ya está? No, muchísima bronca, muchísimo. La verdad que era uno de los objetivos principales que teníamos y nada, por minutos quedamos afuera. La verdad que fue desagradable, no nos gustó. Al plantel le dolió muchísimo, muchísimo. Y bueno, después de eso tuvimos que levantar y pasaron muchas cosas. Y la verdad que ahora estamos más o menos tranquilos, pero en su momento la verdad que dolió muchísimo. Si yo te pregunto a qué juega Independiente, ¿qué me responderías? La verdad que los partidos por ahí no salen perfectos. Tuvimos dos partidos muy buenos contra Colón y contra Talleres. Somos un equipo que sale muy bien de abajo, intenta siempre por abajo. Tratamos de evitar los pelotazos y tratamos de llegar al arco rival armando una jugada o un plan como lo hacemos con el entrenador. Y a la hora de no tener la pelota, regrupamos gente para presionar. Somos los 11 que corremos atrás de la pelota tapándose espacio, presionando lo más alto posible y cuando hay que presionar un poco más atrás, lo hacemos atrás. No importa en qué sector de la cancha. Obviamente, acorde a cómo juega el rival. Y después, a la hora de jugar, de jugar liberado. Somos un equipo que tiene buen pie, que son jugadores de buen nivel. Y bueno, cuando las cosas van bien, salen, fluyen, salen mejor. Y cuando está un poco más tenso el tema, por ahí no cuesta. Pero nosotros cuando agarremos ritmo, empecemos a ganar, ganemos confianza y convencemos a la gente de que nosotros somos un buen equipo. Seguramente todo va a fluir y vamos a andar mejor. ¿Y qué explicación le encontrás a que el defensa y justicia de Becachese jugara tan bien y el independiente de Becachese no pueda jugar tan bien como aquel equipo? Y cuesta más. En los clubes grandes le cuesta más a todos. En defensa, por ahí, cuando había partido que jugaba mal, nadie lo criticaba o nadie le ponía la lupa. Y acá le ponen la lupa a todo. Entonces, para el entrenador y para el jugador mismo es más complicado porque tenés constantemente una lupa y, bueno, hay mucho más medio, mucha más gente y mucha más, sí, mucha más exposición. Exactamente. Así que por ahí cuesta un poco más eso, pero hay que encontrar la vuelta. Esto es un juego que se trata de esto. Mientras más difícil es, más lindo es. Para nosotros son todos desafíos lindos en estos equipos grandes. Entonces, lo mismo para el entrenador. Es un desafío personal hacernos jugar bien a nosotros y nosotros tenemos el desafío de entender al entrenador y llevarle todo a la cancha. Hacer lo que hacemos en los entrenamientos, llevarlo a la cancha y hacerlo tal cual para que a la gente le guste y que nosotros estemos contentos. Pablo, suena muy fuerte el que dijiste recién, porque yo estoy de acuerdo con vos. Si no les gusta, no les gusta. Porque eso es lo que pasó el día de talleres. Ustedes jugaron el mejor partido, era para 5 a 0 y en un par de minutos se cambió todo y la gente se les volvió en contra. O sea, desde afuera lo que se ve es que mientras Independiente es inestable, las cosas del entrenador no terminan de conformar. Digamos, por ejemplo, Domingo afuera, cuando es muy querido, Barbosa por Franco, cuando Franco es un chico del club y Barbosa no juega bien y Barbosa viene de la mano del entrenador, etcétera, etcétera. Por eso es, si no les gusta, no les gusta. Y este parece ser un gran problema para BKSS en Independiente. Así se ve desde afuera. Pero pareciera que vos lo ves así también desde adentro, al decir, si no les gusta, no les gusta. No, lo que yo digo es que no podemos convencer a la gente hablando o haciendo cosas diferentes. Nosotros le tenemos que demostrar a la gente adentro de la cancha. No podemos imponerle, che, le tiene que gustar Independiente sí o sí. Claro, se entiende. No nos tenemos que pelear con nadie. Nosotros tenemos que tratar de convencer jugando dentro de la cancha. Después no podemos andar obligando al hincha y diciéndole, che, apláudanlo. Porque si no le gusta, no le gusta. Eso es lo que yo quise decir. En el marco del partido contra Talleres fue complicado también porque el partido estaba 2 a 0, estaba tranquilo. El partido estaba para un 3, 4 a 0 y de repente te empatan el partido. Entonces la gente estalla en ese momento por estas cosas. Pero después fuimos con mucha actitud. No sé si jugando bien, pero lo fuimos a buscar con mucho huevo y Nico Fial encontró el gol sobre la hora. Cosa que a nosotros ratifica lo bien que habíamos jugado y ratifica que el grupo está recontra fuerte. Porque la verdad, que te empaten el partido 2 a 2 y vas y lo buscas los últimos 5 minutos y lo ganás, eso quiere decir que no solamente el grupo está bien, sino que está fuerte de la cabeza y tiene muchas ganas de progresar. Después, lo de afuera es lo de afuera, lo que piense la gente. Me encantaría que la gente esté con nosotros y que disfrute vernos jugar. Pero bueno, hay cosas que no le gusta y no lo manifiesta dentro de un partido. Pablo, hablamos del nivel de juego y de cómo está independiente. Y quiero saber si sentís que este River de Gallardo es el mejor equipo del fútbol argentino, es el que mejor juega. Y si las diferencias son importantes a favor de este River. Me hablabas con respecto al partido de Boca-River. Sí, te hablo en general. Sí, la verdad que River viene pasando varios años, bueno, varios. Sí, hace 4 años más o menos que viene logrando muchas cosas y mantiene su plantel, cambia 2 o 3 piezas. Cuando incorpora, también incorpora bien. La verdad que el nivel de juego es altísimo. Y bueno, hay partidos que también juega mal y se los respeta mucho. Y la verdad que lo saca adelante hasta jugando mal. Y los partidos que juega bien muestra un nivel muy alto. Y la verdad que debe valorar para su técnico y para sus jugadores que vienen haciendo un trabajo muy bueno. Entiendo que, por supuesto, hoy sos futbolista de Independiente y te debes de Independiente, pero también imaginarás que es imposible no preguntarte por los River-Boca que se viene, por el Boca-River que se viene, teniendo en cuenta la historia cercana tuya. Entonces te propongo un juego y que el hincha de Independiente lo entienda. Digo, como si pudiéramos hacer de cuenta que en este momento, no sé, te hubiera sido jugar a México, ponele. Y el hincha de Independiente no se va a sentir que no te importa Independiente. Está claro que lo que te importa es Independiente. Pero suponete que estuvieras en México y estamos haciendo una nota vía satélite. Y yo te digo, che, ahí desde México, ves que se viene un Boca-River y habiendo protagonizado aquella final de Madrid. Decís, ah, qué partido para jugar, qué lindo. Es un partido que te darían ganas de jugar si no fueras jugador de Independiente. Pero a todo jugador, sea River-Boca, sea a nivel central, sea Independiente-Racing, una instancia de semifinal de Copa Libertadores, dámelo toda la vida. Nunca a mitad de tabla, estar tranquilo, jugar en el Nacional B, estar a mitad de tabla, algo estándar. Estos partidos son hermosos. El que le tocó jugar sabe de qué se trata, de lo que estoy explicando, pero esta adrenalina que deben tener los chicos, tanto de Boca como de River, es espectacular. La verdad que es extraordinario pasar ese momento y es envidiable, obviamente, sanamente, es envidiable estar en esa situación de jugar esta clase de partidos, sea cual sea la camiseta. Un clásico en semifinal de Libertadores, dámelo siempre. Claro. Pablo, y vos como tipo que claramente adentro de la cancha se nota que entendés el juego, que sos como un entrenador dentro de la cancha. Y con la referencia de haber jugado contra este River de Gallardo, ¿qué sentís que debería ser Boca para este partido? Porque está claro que en algún punto es difícil jugarle a este River. Uno dice, bueno, lo vas a jugar de igual a igual, lo tenés que atacar, pero River te lastima. Hay que jugarle un partido más físico, hay que jugarle un partido de segunda pelota. ¿Cuál crees que puede llegar a ser el modo en el que Boca se acerque a la chance de dar vuelta a la historia? Sabés que no lo sé, aparte no me corresponde decir algo así, pero es difícil. La verdad que River viene trabajando bastantes años y es un equipo que ya pasó demasiadas situaciones y juntos. Jugadores que ya han vivido situaciones diferentes muchísimos años y por ahí a Boca se le desarmó el plantel y está en otra situación. Pero bueno, la ventaja la tiene River, Boca tiene que ser inteligente, usar su cancha, usar su juego y tratar de hacer un gol rápido para ponerse en partido y peleársela. La verdad que está difícil para los dos. Si Boca mete un gol en el primer tiempo la va a tener difícil River, sabiendo que River juega bien. Y la verdad que los chicos de Boca tienen que aprovechar su localidad, su gente y después hacerse fuerte. Tratar de ser fuerte de la cabeza y para esta distancia tiene que ser fuerte de la cabeza, sea cual sea el equipo, estando ganando o perdiendo. La verdad que River tiene que hacer lo mismo, pero es, ya les digo, es un partido hermoso para jugarlo y para verlo un poco menos lindo. La verdad que es más lindo jugarlo que verlo, pero nada, felicito a los chicos, a los dos planteles que tienen una nueva posibilidad de jugar un partido así. Y hablando de Boca y el pasado, ¿qué le dijiste a Gago cuando se cruzaron en la cancha? Que en un momento hasta te sacó, no me rompa la bola. Nosotros tenemos muy buena relación de amistad, la verdad que afuera nos llevamos muy bien, nuestras familias son amigas y compartimos muchísimas cosas. Ya habíamos hablado, más que el saludo no podíamos hacer, así que nada, fui, lo empujé, lo torió un poquito para que se asustara, pero no se asustó, che. Pablo, mis últimas dos. La primera te quiero preguntar si la Copa Argentina es un objetivo, para Independiente, si es un objetivo, claro, si en algún momento hablaron entre ustedes, o no, están jugando y como están ahí, bueno, evidentemente van a jugarlo. Si piensan definitivamente en la Copa Argentina. Sí, nos quedan dos objetivos. El más corto es la Copa Argentina. Estamos convencidos de que si hacemos buenos partidos nos metemos en la final. Hay que apostarle a corto plazo a la Copa Argentina y después el campeonato. Pero sí, la verdad que es un objetivo claro nuestro, en el cual por lo menos queremos llegar a la final. Y después ganarla por la Copa Libertadores. La verdad que este club necesita y ama a la Copa Libertadores, así que ojalá le podamos dar esto al club y a la gente. Y la última, a mí, vuelvo al tema con el cual empezamos, porque vos sabés que yo, por mi forma de ser, nunca hablo, no tengo relación ni con los jugadores ni con los entrenadores. Me parece que me hace más puro y más limpio a la hora de opinar. Eso no significa que si vos me escribís a mi teléfono no te conteste, pero no tengo una relación diaria. Ahora entiendo las cosas que pasan, o sea, entiendo a los periodistas nuevos que chatean todo el tiempo con los jugadores o con los entrenadores, lo entiendo perfectamente. Yo lo que no entiendo es, líder toma una decisión, el entrenador toma una decisión con el líder del campo, con uno de los jugadores más importantes, lo deja dos partidos afuera. ¿Cómo es que no se iba a filtrar esa información? ¿Se iba a saber, Pablo? Sí, pero está mal que diga esto, pero se puede camuflar de diferente forma. Y la verdad que, pero no por el entrenador, el entrenador tomó una decisión y después, obviamente, la iba a hacer saber, pero no me gustó todo lo que se habló antes de que él lo diera a conocer. Eso está claro, ¿no? Porque el entrenador ya había tomado la decisión, pero hay alguien que le gusta armar lío, le gusta dar información a la prensa y mala, porque se exageró también lo que pasó adentro del vestuario. Pero después, la decisión que tomó el entrenador estuvo bien, la respeté, y ahora convivimos todos los días con tranquilidad, lo mismo con mis compañeros, así que, nada, solo queda entrenar, matarse en el entrenamiento y hacer las cosas bien adentro de la cancha. Pablo, gracias por la charla. Gracias, Pablo. Sí, yo me quedé, pero ¿cómo es algo de la intimidad? No sé, pero cuando él dice, se exageró, yo confío en la sinceridad de Pablo, y no le preguntamos qué fue lo que pasó. Y yo me imagino, por lo que se dijo, Pablo, perdón. Pero prefiero que lo cuente él. Ah, no sé si lo va a contar. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tengo problema en contarlo. Entrar en detalle es complicado, pero te lo llevo a otra parte. Si vos le contestás mal a tu mamá, ¿qué te hace tu vieja? Te huele una cachetada. Entonces, esto fue más o menos parecido. Hay cosas que yo dije adentro del vestuario que no le gustaron, y él tiene que tomar decisiones. Para mí estuvo bien. Yo se lo dije a él también, estuvo perfecto. Después, cada uno lo maneja como sea. Yo he vivido cosas muchísimos peores y no ha pasado nada. Entonces, por ahí yo me tomé el atrevimiento de decir cosas que no lo tenía que decir ni que hacer. Pero esto es así. Hubo capaz que le contestás a tu vieja una tontería y te huele la cara una cachetada. Bueno, esto fue lo mismo, parecido. Te lo llevo a otro aspecto de la vida que es más simple. Pero bueno, hay un grupo, hay un club de por medio y por ahí se podría haber manejado de otra manera. Pero así, para mí está perfecto y ya lo hablé con él. Un Pablo Pérez dirigiendo a un Pablo Pérez se cagarían a trompada todos los días, ¿no? Todos los días, pero vos tenés alguna duda. Todos los días. Ahora, y el Pablo Pérez técnico, el Pablo Pérez técnico. Viene el Pablo Pérez jugador. No sé, se enoja, putea, algo. ¿Se agarra piña y después lo pone o lo deja afuera? Claro, ahí está. Ahí lo pone o lo deja afuera. Qué pregunta. Y de eso vivimos, ¿viste? No, técnico Pablo Pérez. Lo agarro a piña Pablo Pérez, sí, después lo vuelvo a poner. Lo agarramos, pero nos matamos, nos matamos. Bueno, Pabrito, te mando a hacer más. Chico, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, yo me pego con dos últimas, chicos. A ver, ¿te hubiera gustado irte de otra manera de boca? Nah, ya está, ya pasó. La verdad que los últimos minutos de boca fueron en la final. Tuve a minutos de darle un título más al club y nada. Después, en la pretemporada, se tomó la decisión esta y listo, me fui. Eso ya es una estapa cerrada en mi carrera y ahora estoy vistiendo otra camiseta al cual me debo darle los objetivos que requiere esta institución. Porque tenías contrato vigente y de boca. La verdad que para ahí te de boca tenés que tomar una decisión inteligente. Sí, pero bueno, ya se ve así. El mercado de pases tenía varias oportunidades y bueno, tocó la de este club y bueno, ahí renovás todos los objetivos. Después te empezás a informar cosas del club, lo que quiere la gente, lo que quiere la institución y lo que requería el técnico de ese momento. Y bueno, la verdad que me gustaría darle a este club alguna de las cosas que le di a boca y para que la institución y la gente tengan un recuerdo de este plantel. De la final en Madrid, ya más tranquilo, más relajado, ya casi a 10 meses de lo que sucedió. En lo individual y en lo colectivo, ¿te reprochás algo? Nada, nada. Ya lo dije creo que en otra situación, no me reprocho nada. La verdad me quedé tranquilo. Lo único que me quedé con ganas de ganar una Copa Internacional que no se me dio y bueno, quedo ahí, ya está. Renové los objetivos y ya te digo, con esta camiseta quiero lograrlo, lo que no pude dar a Boca, que fue una Copa Internacional. Y la última ahora sí. En Rosario preguntan si te vas a retirar con la camiseta de Newell's. Sí, obvio, obvio. Fue el club que me dio la oportunidad de jugar al fútbol, el club que me dio la posibilidad de crecer con aciertos, con errores. La verdad que me educó en muchísimos aspectos y ojalá que pueda volver para darle un poquito de todo lo grande que me dio, que fue esta posibilidad de ser un futbolista profesional que la verdad se lo agradezco a Newell de todo mi corazón. No muy mucho tiempo, en poco tiempo. Llegar entero. Y a los 50 no creo que vuelva, si no voy a tener que volver como entrenador, pero en algún momento se va a dar y bueno, ojalá sea yéndome acá con los objetivos cumplidos y bueno, irme feliz y contento de acá a finalizar mi carrera a ese club que quiero y amo tanto.